¿Y qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Pues bueno, bienvenidos en este video que lo voy a subir justamente hoy, bueno, sí, hoy mismo lo voy a subir. Bueno, nada más es para informarles acerca de una network a la cual me están ofreciendo que me una y que la verdad sí me gustaría unirme. Tiene, pues los requisitos no son altos para poder entrar en esta network. Este, la verdad es que son unos requisitos bastante sencillos y hay una cosa en el contrato que dice que necesito no copiar otros videos, no infligir contra el copyright, entre otras cosas, ¿no? Es que afecta a terceros, ¿no? Afecta a terceros, ¿a qué me refiero? A otras personas, aunque no sean los dueños de esa música, afecta a personas que me han reportado porque, pues bueno, es música que a ellos les gusta, entre otras cosas, ¿no? Pero en fin, me voy a meter a esta network y voy a tener que borrar algunos videos que tienen copyright, que son, pues obviamente los juegos que tienen música de, comprada de otros, bueno, de los autores, ¿no? De esta música, de los dueños de esta música. Y bueno, como qué videos son los que voy a borrar, tengo videos subidos desde hace muchísimo tiempo cuando abrí mi canal de YouTube, que obviamente eso es, pues, la edad es música que a mí me gusta muchísimo, era, lo subí cuando todavía no existía este pedo del copyright y toda esa onda. Y bueno, yo los tenía ahí porque era música que a mí me gustaba, no porque yo quisiera infligir contra copyright o me valiera queso, ¿no? La verdad, este, voy a quitar esos videos y tengo otros, por ejemplo, como es el de Game, Game Death Tycoon, que bueno, es una serie cancelada de todas formas, ese lo tengo que quitar, tengo unos que son los videos estos de Terror de Ana, también los voy a tener que quitar, son creo que dos. Tengo videos, tengo videos de Ease for League, que también dice que tiene música de terceros, pero no es cierto porque la música, bueno, esa música es creada por un DJ que no tiene copyright, pero en fin, como sea, igual lo mismo, voy a tener que borrarlos, voy a borrar bastantes cosas de series que hemos tenido, y la verdad es que sí me duele porque, pues, de ahí viene cómo comencé en el canal, ¿no? Miren, obviamente, los videos que yo subí al principio en el canal los tengo en privado, pero aún así me marca como copyright, como diciéndome, ¿sabes qué, güey? Si los pones en público, ahora sí te vamos a chingar porque tienen copyright, y la neta, te vas a chingar con nosotros, ¿no? Así son las cosas, y pues bueno, realmente nada más era para esto el video para avisarles que voy a tener que borrar algunas cosas, como pueden ver la manta acá atrás ya para que no sea mi desmadre del cuarto, ya después compraré una pinche manta acá, ¿no? Estas son como de anime y ese pedo, ¿qué les iba a decir? Pues bueno, van a quedar así como que cortas las series, pero bueno, este video lo voy a adjuntar a todas las listas de reproducción en donde quité los videos que contienen copyright para que no se me espanten. En caso de que no hayan visto las series, pues ¿qué creen? Ya nos chingamos todos, la neta. Digo, este de Ana estuvo muy, muy, muy entretenido, la verdad estuvo muy padre la serie porque sí me metieron unos sustos bien machines. Tal vez sea que para la próxima lo vuelva a grabar y esta vez pues le quite lo que es el sonido. La verdad es que el sonido es otra onda del videojuego de Ana, es muy bueno, pero yo creo que sí lo voy a volver a grabar, este, ya sin sonido para que no tengamos tantos pedos, aunque sé que escuchen mi voz y eso, ¿no? Espero poderle quitar el sonido sin que se le quiten las voces, ¿no? Pero bueno, hasta aquí dejo este video, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye bye.